Así es, mi nombre es Robinson Montilla, señores, este es, esta es, como dijera Luis Enrique, nuestra nueva casa de En Sociedad y Teología. Y yo entiendo que debemos de comenzar rápido por el invitado. Así es, así es. Porque ya no tenemos mucho tiempo. Así es. Y mañana, señores, el invitado que tenemos el día de hoy es una persona que respeto y estimo mucho y él es representante de la ADP. Mañana hay una movilización, él es el profesor Henry de la Cruz, representante de la ADP. ¡Aplausos para el profe Henry! ¡Hola! Muy bien, profe. Bienvenido, profe. Antes de ir a Montilla, y qué bueno que el maestro Henry está por acá. Hay que, hay que indicar a la población que la ADP es la Asociación de Profesores Dominicanos. Así que es importante saberlo porque son, son las personas que mantienen la lucha constante para que la educación sea de calidad. Así que, maestro Henry, sus palabras. Gracias por esa salvedad que tú acabas de señalar. Y para mí es un placer, pues, poder estar con ustedes. Y sobre todo, para mí es un privilegio que el primer programa de ustedes en esta estación me hayan invitado. Para mí ya eso es un honor. El honor y el privilegio es nuestro. Abriendo paso, abriendo camino. Profe, ¿qué tenemos para mañana? Antes que nada, déjeme decirle que yo correspondo. Soy miembro de la Corriente Fuerza Magisterial. Soy miembro del Comité Ejecutivo Municipal de la Seccional Oeste del Distrito Nacional que preside la profesora Yadira Tubal. Robinson, a raíz del 30 de junio del año 2021, el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el CEN, se reunió con el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, ante la presencia del Presidente de la República y firmaron un convenio donde se iba a aumentar a un 25% el salario de los maestros y otras reivindicaciones que se habían exigido con anterioridad, pero que todavía el Ministerio de Educación no termina de cumplir. A raíz de eso, hubieron varios encuentros, varias sesiones del Comité, de las sesionales, y se construyó una ruta de lucha para que el Ministerio de Educación comprenda y entienda de que es necesario ese aumento para los docentes. Esa ruta incluye movilizaciones, participaciones en los diferentes medios de comunicación, señalando la necesidad que tenemos los docentes para no solamente pedir reivindicaciones por el salario, que la sociedad más adelante, voy a explicar algunos detalles, que están mal informados. Mañana 25 de marzo, todas las sesionales estaremos en el distrito correspondiente, todos los docentes, exigiendo un pleno de demanda, sobre todo, no solamente el aumento salarial, sino completación de tanda. Eso le iba a preguntar, maestro, porque en la carta que ustedes envían dice que ustedes tienen unas problemáticas y necesidades, entonces nos gustaría que nos aclarara ahí un poco más de cuáles son esas otras problemáticas, porque la gente solo se iría por el sueldo del 25%. En la sociedad, la gran mayoría piensa que el maestro solamente busca la parte económica y no es así. La parte económica es importante, pero también es necesario que para la buena calidad de vida del docente, que los maestros que faltan en las diferentes escuelas, en las diferentes regionales, se cumpla con eso. Que miles de monitores contratados, a una gran mayoría se les pagó, pero a otros no se les ha pagado, y se ha rescindido el contrato con ellos. Y muchos que aún siguen su jornada de trabajo, no se les ha pagado tampoco. Pero además de eso, hay otro factor, Robinson y amigos que nos están escuchando y nos siguen a través de las redes, de que hay deficiencia de maestros. Y voy a poner un ejemplo sencillo. El Iso Educación para pensar, necesitamos con urgencia un maestro de deporte, una maestra de lengua española, y no tenemos ese personal. Además, necesitamos personal administrativo, que son los que colaboran con lo que es el ornato, lo que es darle condición a la parte física. El Iso Educación para pensar también tiene deficiencia de aulas. No hemos crecido, porque no se nos ha dado la oportunidad. Y el Ministerio, que está construyendo la parte de la infraestructura, que no termina, ya tiene como dos años y pico, más de dos años, la pandemia tiene dos años, con el Iseo Fray Ramón Pané, que no concluyen. Está casi a la mitad, para no decir que está a un 50%, pero le falta mucho para que concluyan con esa obra. Y le exigimos al Ministerio, porque hay una demanda de estudiantes, hay una población muy grande, tanto a nivel secundario como en básica, que tienen que desplazarse a otros sectores a buscar el pan de la enseñanza. También está la licencia postparto, que no se está cumpliendo con esa parte. Los incentivos que no se está pagando. Se supone que los incentivos se hacen digital, porque la tecnología está ahí, pero no se está haciendo. El docente pasa trabajo, tiene que perder un día de trabajo, pagar un sustituto, para hacer una fila como si fuera cualquier persona común, para exigir unos beneficios que adquirió y que por ley le asiste. Entonces, entendemos que el ministro, que ha sido docente, entienda esa situación. Ahora, mi pregunta sería para la sociedad, que muchos están un poco confusos. En los últimos meses, o vamos a decir, los últimos seis meses, a los doctores se le aumentó el salario, a los militares, a las ONG. A los policías. Sí, a los militares, a los policías. El sector turismo también recibió un aumento. El sector de zona franca. El sector agrícola también. El sector de la Junta Central Electoral también recibió un aumento de salario. Pero en ese sentido, hemos escuchado, maestro, y sé que mis compañeros también tienen otras preguntas, pero en ese sentido hemos escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, que estamos en crisis y que como estamos en crisis no sería factible un aumento de esa magnitud. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Si los médicos recibieron un aumento de salario, el sector turismo también, para ponerse un caso. Entonces, el maestro no compra alimento, que ha subido la carácter familiar. El maestro no tiene derecho a cubrir la necesidad de su familia. Cuando se enferma un hijo o el esposo no tiene derecho. El maestro no tiene derecho a pagar el transporte público, que la gran mayoría no tiene vehículo. El que tiene vehículo necesita comprar combustible. Y todos sabemos que los combustibles están súper caros, por no decir otra cosa. Pero el maestro necesita vestir también. El maestro tiene otras necesidades, que las tenemos todos. Entonces, cuando a un sector determinado se le hace un incremento, nadie dice en la sociedad. Pero cuando el docente exige, en función de la carestía, entonces le quieren caer encima. ¿Cómo que el docente no tiene derecho? Y déjenme decirle que todo el que es funcionario, todo el que es profesional, pasó por una escuela, necesitó un maestro. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de que al docente se le aumente? Yo entiendo que también deben haber otros rigores que permitan que el docente tenga mejores condiciones. Un docente que sea bien pagado, no tiene que pensar que cuando salga de las aulas, tiene que buscar otro tipo de trabajo para poderse mantener. Lucien. Sí, hablando de la ley, recordé anteriormente los años de lucha del 4% para la educación. Y se venía hablando que ese 4% simplemente era para infraestructura, para cosas que tengan que ver con inmuebles o demás de la escuela. También tiene que ver con un aumento salarial. Sí, y que los maestros recibieron un aumento. Bueno, ¿qué garantía tenemos nosotros de que con el aumento que le vayan a hacer ahora, entonces ustedes den las secciones con la calidad que se requiere? Entonces, no sé, en esa parte. Fíjate, durante los años de pandemia difícil, el maestro hizo su trabajo. Y el maestro tuvo que de su bolsillo comprar paquetito, hacer lío para tener conexión y poder dar sus clases desde las aulas y desde la casa. Entonces, si un docente hizo eso, es porque siente una responsabilidad con la sociedad. No te diga que quizás se hubiesen dado algunos casos de docentes que no cumplieran con su responsabilidad, pero el 90% lo hizo. Tú vas a poner un ejemplo. Muchos docentes se trasladaban desde su casa a las aulas para dar su clase a través de las diferentes plataformas que se podían. Y en la escuela no había la conexión suficiente para que todos los docentes se pudieran conectar simultáneamente. Eso no es una dificultad del docente. Es del mismo sistema. Yo siempre critiqué ese derroche, yo, para mí eso fue un derroche, de invertir en los medios de comunicación para que llegara supuestamente el conocimiento. Creo que en algunas comunidades, que quizás la pandemia era difícil, se podía lograr, pero creo que se exageró en ese sentido. Se hubiese invertido parte de ese dinero en que las escuelas tuvieran verdaderamente conectividad y que los docentes no pasaran tanto trabajo como en ese momento. Primero, con el riesgo de que pudiesen tener un contagio en el camino. Y segundo, que el docente tuvo que disponer de un presupuesto que no estaba previsto para esa situación. Maestro, es una movilización que van a hacer los maestros mañana a sus respectivos distritos. Eso fue lo que usted nos dijo y la carta dice así. Pregunta, si esas movilizaciones no surgen, si de esas movilizaciones no surgen el efecto esperado, ¿qué otras estrategias tienen las seccionales y la ADP para seguir en ese pie de lucha? O llegaron hasta ahí y punto. Bueno, ese es el primer tramo que está llevando el Comité Ejecutivo de la ADP. Después del día 30, que es el próximo miércoles, que tendremos en el Parque Gino María de Oto un recorrido, desde ahí hasta la Regional 3, para presentarle una carta de pliego de demanda de las reivindicaciones que el sector le exige al Ministerio de Educación. Entonces ya el Comité Ejecutivo se va a reunir y trazará las pautas a seguir ya en los próximos días. Pero no nos podemos adelantar como excepcional, porque eso dependemos del Comité Ejecutivo Nacional. Ok. Señores, estamos hablando, estuvimos hablando con el maestro Henry de la Cruz. Maestro, necesitamos que usted motive a la gente, a los maestros que están en sintonía con nosotros. A que mañana, a partir de qué hora estaremos en el distrito. Bueno, estaremos desde las 8 de la mañana, frente al distrito 1504, que es la zona que nos corresponde, para que el distrito entienda de que las necesidades que estamos exigiendo en un futuro, él como gestor, le va a favorecer. Porque cuando en una escuela tenemos todos los docentes que se necesitan, la educación es de calidad. Cuando a una escuela el presupuesto que le corresponde se lo entregan a tiempo, debe haber calidad educativa. Cuando en una escuela lleguen todos los recursos y todos los elementos que son necesarios para que pueda brindar el servicio de educación, la calidad va a mejorar. Así que maestro, no se quede en su casa, asista, porque esta jornada de lucha es de todos. No es de nadie en particular, sino de la clase profesoral. Así que les invitamos a que estén todos frente al distrito 1504. ¡Aplausos para el maestro! ¡Vamos a un corte, señores! Y continuamos en Sociedad y Teología. ¡Aplausos para el maestro!